En el mundo del gaming la PlayStation 3 ha dejado una marca imborrable y nosotros como buenos amantes de esta joya también tratamos de hacerlo pero ¿qué pasa cuando los jugadores deciden llevar su experiencia al siguiente nivel? Bien pues ahora es donde entran en juego las modificaciones estéticas para los nuevos del canal tenemos ya una lista de reproducción llamada PS3 Mods donde hacemos todas las modificaciones de software y estéticas y con todas las herramientas que les dejamos en esa sección haremos que su PS3 resucite y vuelva a darlo todo Pero hoy ha llegado el momento de poner nuestra PS3 bonita y que así deje de ser la niña fea de la casa gente del barrio hoy toca darle un nuevo aspecto a nuestra PS3 la seguiremos transformando en una pieza única y pronto, pronto la sortearemos y como hoy va la cosa de ponernos guapos yo también me peiné señores así que recuérdenlo tal día como hoy nos quitamos la gorra y en el episodio de hoy de Manolo y sus manualidades vamos a tratar de hacer las cosas bien para que salgan regular y repetimos regular, avisaos Stan y en esta gran comunidad de fanáticos de PS3 que somos hemos visto gente muy pro que las desarma entera les mete corte, les mete luces de led y hace una pieza única y la verdad es que habiendo imaginación las posibilidades son infinitas dejen volar su creatividad y hagan que su PS3 refleje su estilo personal y si ustedes también deciden hacer algo así pónganoslo en los comentarios y etiquétenos con el hashtag en Instagram PS3 BOTV y así podremos ver sus fantásticas creaciones y hacerles una review aquí en el canal y muchachos, sí, ya arrancamos, prepárense para un capítulo único y fascinante en el mundo de las modificaciones estéticas de la PS3 contenido auténtico y casero, solo en Barrio Oscuro TV y bueno señores, pues todo esto son los materiales que vamos a usar hoy todas estas herramientas son para dar acabados con esto este rollo es vinilo simil carbono de color rojo aquí tenemos herramientas de corte y todas estas herramientas son para los acabados finales para cuando estemos dando el vinilo le damos así y le quitamos las burbujas para que quede mejor y bueno señores, pues aquí tenemos la PS3 con un pequeño kit de destornilladores ya que para lo que vamos a hacer hoy es esencial así que ahora vamos a desmontar este par de bandas y las tapas de aquí el primer paso es quitar esta tapadera que sale hacia aquí y aquí habría que quitar el tornillo del disco duro pero como nosotros tenemos el apaño hecho ya está todo listo así que el siguiente paso sería sacar el disco duro y miren señores, miren que pedazo de disco tiene esta Play 3 un terabyte, chequen y ahora del mismo lado quitaríamos estos tres tornillos y como ven aquí se oculta otro tornillo y ahora podemos ver que el precinto ha sido roto que ahora no tiene garantía bueno a ver, esta sería la marca de que se ha violado la consola pero a día de hoy en pleno 2024 ninguna PS3 tiene garantía y ahora vamos a quitar los cuatro tornillos que han quedado al descubierto vean, vean, eh, tornillacos y ahora que hemos quitado los tornillos grandes vamos a darle la vuelta a la consola abrimos la tapa del disco y vamos a quitar este par de tornillos vamos a proceder a quitar las carcasas laterales y es que la primera sale muy fácil en este agujero presionamos la pestaña hacia abajo y tiramos hacia afuera y ya está va, 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 gente, miren esto tiene mierda histórica vamos a pasarle un poco la brocha para quitárselo todo esto es una mierda y ahora para retirar la carcasa lateral inferior la vamos a sacar a pura palanca por hoy no desmontaríamos más de la PS3 la PS3 va a quedar así hasta que le montemos las tiras con el vinilo y ahora vamos a proceder a cortar el vinilo vamos a darle un corte de 29 centímetros de ancho por 5 centímetros y medio de alto y al final lo que hemos hecho ha sido cortar unas tiras de 30 centímetros de ancho por 7 de largo por lo que ahora vamos a proceder a pegar los adhesivos 2000 años más tarde el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno y recuerden tenemos el adhesivo pegado pero luego le tendremos que dar unos acabados por aquí dentro tendremos que cortar todo esto para que encaje bien y ahora amigos recuerden rematar los bordes todo lo que puedan y también va a haber que hacer pequeños cortes con las herramientas por aquí para que enganchen todas las pestañas y bueno muchachos ahora que están las dos tapas listas vamos a proceder con el montaje el siguiente paso vamos a empezar por montar los dos tornillos de la lente y ahora el siguiente paso vamos a darle la vuelta a la PS3 y montar los tornillos grandes de nuevo vamos a montar estos cuatro tornillos grandes en sus respectivos agujeros y ahora vamos a proceder con el montaje de las tapas vamos a empezar por montar la tapa superior y ahora vamos a proceder con el montaje de la tapa inferior recuerden la tapa inferior tiene una pestaña aquí y muchachos ahora que hemos terminado de montar las tapaderas vamos a poner los últimos tres tornillos que nos faltan aquí ahora procedemos a montar el disco de un terabyte y ahora que tenemos sujetando nuestro cartón antiterremotos procedemos con la tapa y ahora por último vamos a montar la tapa lateral y así señores quedaría montada y modificada nuestra PS3 y ahora muchachos que vieron el acabado final les ha gustado a ver si sabemos que es un acabado muy básico es una modificación de nivel 1 nos hubiera gustado desarmarla entera y hacerle modificaciones con tiras LED para hacer una super PS3 pero muchachos si los antiguos del canal saben esto como les hemos dicho una y tantas veces nosotros no somos profesionales en nada es decir que humildemente nos consideramos como un hace todo y ahora les gustaría descubrir más modificaciones increíbles y estéticas de PS3 entonces no se pierda ni un episodio de barrio oscuro tv bombazo la mosca quisiera ser una mosca para pararme en tu piel y relaverla porque vamos a venir con más episodios y un contenido diferente por supuesto agradecemos enormemente si apoyan a nuestro pequeño canal para seguir aquí así que suscribanse y activen la campanita para estar a la orden del día cada suscripción cuenta y nos motiva mucho para seguirles trayendo contenido variado diferente y auténtico y recuerden si quieren que nos peinemos en uno de cada 100 episodios déjennos un like comentennos que piensan y compartan con todos aquellos fans del gaming y de la personalización y así y solo así haremos del movimiento de la PS3 y barrio oscuro tv algo sostenible gente del barrio pronto les caemos de vuelta con mucho más no fui malo y y y Gracias por ver el video.